¿Qué onda banda? Aquí de nuevo Loserfellunner comentando este nuevo video y es esta vez estamos en la serie Terreno Minecraft y bueno pues vamos a continuarla como siempre, la última vez para los que no hayan visto el video lo pueden ir a ver porque lo voy a dejar en un link en la parte superior izquierda o derecha de sus pantallas y si lo vieron pues lo que básicamente hicimos fue hacer estos pequeños cultivos que ven aquí porque me quiero sostener otra fuente de comida ¿no? y bueno pues esta vez invitamos a una suscriptora o suscriptor llamado Oriana así que pues esta vez veremos qué pasa, si se quiere unir gente o no se quiere unir así que vayamos a dormir porque ya se está haciendo de noche ¿no? así que vayamos, antes que nada voy a ver una cosa, perdonen por esto pero muy bien, si, esta ahí es la música porque muy bien, no sé, puedes dormir entonces aquí vamos a la puesta de sol y como les decía a veces la música aburre mucho en un gameplay porque es música de Minecraft y de tanto escucharla y escucharla pues se vuelve un poco tedioso y no sé, no me gusta, vamos a comer un chuletón cocinado aquí a la barbecue y todo vamos a dormir ahora sí y nos vemos hasta el día siguiente muy bien y listo ya hemos vuelto de nuevo y voy a revisar un poco los cofres a ver que tengo porque no lo recuerdo muy bien aquí tenemos libros, aquí tenemos mucha piedra por cierto voy a llevar esto por si ocurre algún accidente o cualquier otra cosa aquí tenemos muchísima caña de azúcar, tenemos muchos arbolitos, vamos a llevarnos la flecha bueno, vamos a dejarlas porque ahorita no tengo muchas así que no puedo hacer nada aquí voy a dejar herramientas, aquí tenemos un poco de minerales y aquí tenemos materiales para la construcción que estamos elaborando allá abrimos las puertas y pues todavía no está acabada la construcción ahora no voy a construir, tampoco lo quiero hacer en otros próximos capítulos perdón por eso, pero es que lengua la traba y bueno, vamos, miren, allí está el hielo hablando de hielo, aquí en mi pueblo está haciendo un frío infernal pero frío, que ya ni aguanto, ahorita no con chamara en mi casa y eso que en mi casa hace mucho calor pero primero vamos a ir por semillas porque quiero completar todo el cultivo de este porque no sé, no lo he podido acabar y una cosa también que quería explicar en este pequeño gameplay es sobre por qué no juego con ustedes porque de este, ay pero no oveja, no fue, mi intención no fue de mala manera porque, miren, ya tenemos otras semillas, vamos a quitarnos esto y para poder contarlas como les digo, de este no he podido jugar mucho por la causa de que no tengo mucho tiempo, exámenes, tengo que entregar trabajo, tareas, etc. y no es tan fácil estar haciendo todo eso mientras tienes que jugar y todo además de que estos días si me ven conectado no es porque yo esté jugando bueno, en algunas ocasiones estaré jugando yo pero en otras ocasiones no va a ser el caso porque a veces mis hermanas, yo tengo hermanas para los que no lo sepan se ponen a jugar porque también les gusta Minecraft y si se les hace raro pues no hay mujeres que también juegan Minecraft y pues yo tampoco voy a hacer distinción si quieren jugar pues que jueguen, ¿no? y se ponen a jugar y a veces les mandan mensajes o una invitación a que se unan a sus parties a sus parties y pues ellas no los aceptan, ¿no? porque pues no saben ni qué es eso de las Xbox Live Party y todo y por eso es la razón por la cual no puedo unirme pero ya estos días ya me voy a empezar a conectar si es que puedo también y es que no sé, me opone a otra circunstancia que podríamos encontrar estos días muy bien, vemos esto, no encuentro semillas como les digo esperemos si pueda jugar estos días y así ya jugar con usted, ¿no? a ver, vamos a romper estas hierbas por aquí aquí tenemos cueva muy bien, pues vamos a entrar a la cueva llevamos materiales y muy bien, llevamos materiales pero primero mejor vamos a plantar las semillas y ahorita volvemos bien, destruimos todas estas hierbas muy bien, aquí ya están lloviendo semillitas las semillas, por favor, por favor ahí están, ya están ahora sí que lloviendo ya me las están regalando vamos a volver a nuestro lugar de los cultivos así que vayamos corriendo hacia allá y ahorita vamos a ir a minar si así es, vamos a ir a minar y tal vez invitemos a suscriptores si es que algo... ah, qué raro, bug bueno, error, bug pero bueno ya como ustedes le quieran decir muy bien, hay que plantarlo desde aquí para ahorrarnos tiempo muy bien, vamos a plantar esto ahí estamos y me faltó una muy bien, vamos a recolectar el trigo que hay aquí vamos a agacharnos para no dañar los cultivos porque saben que en esta versión aún no se puede caminar por encima de los cultivos ¿por qué? porque se pueden destruir y ya no obtenemos el trigo bueno, si es un cultivo de estos que ya están totalmente maduros si los pisas pues te va a salir el trigo pero si es un trigo de estos que apenas están creciendo pues no así que vamos a tirar las semillas aquí porque no las queremos muy bien, las tiramos y vayamos hacia la cueva misteriosa muy bien, vayamos hacia allá y espero que este capítulo no se vuelva tan largo porque este día estoy grabando en domingo para especificarlo ¿y por qué estoy grabando este día? aunque casi no grabo a esta hora que estoy grabando en estos momentos que son las 8 y algo muy bien ¿por qué? porque mis padres y yo pues siempre vamos a misa porque somos católicos ¿no? de la religión que creemos en Dios y todo y yo fui hace unos días a misa así que pues no me toque ir esta vez a lo que sería el domingo y vamos a hacer una pequeña subida por aquí ahí estamos esa vez no me tocó ir así que wow hay un agujero grande así que vamos a tratar de ir con cuidado porque no quiero morir muy bien aquí tenemos esto vamos a tomar un poco de piedra y vamos a colocarla por aquí para no caernos ahí estamos aquí estoy viendo materiales muchos, muchos materiales que nos van a ir súper bien para poder progresar en nuestro mundo aquí tenemos una una tipo de cueva extraña con mucha tierra que luego la quitaré porque necesito muchísima tierra para emparejar terrenos y hacer cosas variadas que quiero terminar como la base de de nuestro castillo pueblo volador o como le quieran llamar pero esperemos que sea un castillo porque tengo bastantes ganas de hacer un castillo y bueno quería grabar un castillo que hicimos yo y mi amigo Citrus que por cierto si ve este video pues le quería decir que con no se conecta ¿por qué? porque ya hace bastante tiempo que no jugamos y somos muy buenos amigos bueno no sé si él crea lo mismo a poco y me deja un comentario no pues como crees yo no soy tu amigo muy bien pues si no lo eres pues tampoco hay problema ¿no? pero pues así yo te considero al igual que a todos ustedes pero le tengo un poco más de aprecio a él porque fue uno de mis como de los séptimos quintos sustitutores y le tengo un gran aprecio ¿no? y bueno pues vamos a continuar picando un poco de carbón porque lo necesitamos para hacer antorchitas antorchitas que nos van a venir super bien para explorar la cueva y de esa manera que no nos aparezcan enemigos en la zona que vamos a minar ¿no? y bueno pues hasta ahorita no nos ha aparecido ningún enemigo que es bastante raro porque si le tengo en dificultad ¿no? muy bien que a veces suelto el gatillo y no pico muy bien las cosas muy bien aquí estamos viendo que aquí hay un zombie vamos a matarlo zombie muere muere zombie vamos otro golpe otro y vas a morir ahí estamos el creeper esperen vamos a hacer más antorchas vamos a hacer antorchas con estas ya y vamos a ponerlas por aquí aquí tenemos un poco más de arenisca vamos a caminar por estos rumbos y veamos otro zombie muy bien cambiamos la espada y muere zombie ¡dúo! esto es un dúo mortal no váyanse no que se vayan no no muy bien este ya va a morir ¡qué tensión! ya me está esperando ahí muerto yo ahí sin corazones y todo pero no ese no ha sido el caso de hoy en este episodio de terreno minecraft así todo en suspenso ¡guajajaja! muy bien vamos a seguir aquí picando un poco más de carbón no voy a recoger mucho porque tampoco bueno si es que no encuentro bastante hierro y minerales que se ocupen en calentar ¿no? pero tal vez bueno vamos a picar un poco y ya si en próximos gameplays o episodios necesitamos carbón pues ya vuelva que ¡ay! ¡qué! ¡oh! pero qué susto me ha estado ¡eh! zombie eres muy mala persona necesitas morir pero qué susto me ha dado un susto pero susto esos sustos de ¡ay! un susto pero no si fue un susto y tú vas a vencer la muerte y vas a no sé enviar una carta a tus amigos que diga no volver a molestarlo porque si lo haces vas a morir y aquí vemos un creeper muy bien parece que hoy tenemos el día con creepers y esqueletos bueno esqueletos no zombies en especial los zombies pero bueno vamos a continuar así que vamos a comer un chuletón porque me estoy quedando sin vida y eso no es bueno no es nada bueno ¿por qué? porque me puedo quedar sin vida y después viene un creeper detrás de mí y me toma de la espalda como un cobarde y termino muriendo pero este no será el caso a ver vamos a aplicar un poco más de hierro para tener materiales necesarios para la construcción que estamos elaborando para los que no lo sepan porque estamos elaborando una construcción ahí arriba como lo vean hace unos momentos y bueno muy bien ya hemos tenido bastantes materiales así que voy a ver cuánto tiempo llevamos 11 minutitos así que no vamos nada mal con el tiempo va a durar como no sé unos 13-12 minutos vamos a aplicar un poco más de carbón que tenemos aquí vamos a hacer como una pequeña guarida y ya en el próximo gameplay exploraremos totalmente la cueva así que por el próximo gameplay ya veréis invitadores y suscriptores porque esta vez no hemos podido lograrlo porque apenas hemos logrado ver esta cueva y la verdad que está bastante buena la cueva se ve que tiene bastantes minerales en ella así que vamos a hacer como una un pequeño una pequeña cabina ahí ahí escondida por ahí muy bien ya se está haciendo de noche aquí tenemos todo ahí estoy viendo esqueletos y son vícil y de todo te puse esto si si yo lo puse ya estaba pensando que era un respaldo pero bueno vamos a vamos a vamos a poner esto por aquí vamos a hacer como una pequeña cabina aquí y esta va a ser el centro de este lugar ¿no? como la pequeña guarida o mejor podemos bajar hacia abajo y ahí hacer lo que sería la cabina que quiero hacer muy bien vamos a tratar de bajar con cuidado porque muy bien que pones bien los bloques ¿eh? muy bien vamos a colocar uno aquí vamos a colocar otro aquí vamos a picar este hierro también porque lo necesito porque me quiero hacer una armadura completa completa de hierro porque con esta dificultad no no pienso que pueda sobrevivir ya que necesito irme mucho más equipado a lo que sería esta parte muy bien vamos a colocar una antorcha por aquí vamos a colocar más cosas aquí muy bien colocamos estamos muy bien estoy viendo luz y ya vienen los enemigos por mí muy bien muy bien ¿eh? ¿a poco y ahorita me matan? esperemos que no pero ¡no! ¡corre! ¡corre! ¡no! bueno pues hemos explotado así que pues no pasa nada ¿no? voy a tratar de ir de nuevo vamos a tratar de recuperar nuestros objetos que teníamos en esa parte vamos a tomar un poco de esto vamos a tomar un poco de esto muy bien ahí lo dejamos son madera palitos y hagamos espada espadas y hacia la muerte llegaran esos enemigos y hacia ellos por Minecraft ya muy bien vayamos hacia allá vamos hacia allá vamos hacia allá muy bien esperemos que no nos vuelvan a matar uff pero los niveles de experiencia ya llevaba 21 pero pues ha logrado que hemos muerto muy bien yo no sé que tengo que digo esperemos y no vayamos a morir y en segundos después muero muy bien aquí morimos muy bien ahí estoy viendo mis cosas ya ahí estoy viendo un zombie que fue el que estaba con nosotros muy bien esperemos hagamos parkour y por aquí muy bien mueran muy bien ya no 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 muere pero que poco muy bien vamos a tomar antorchas antorchas rápido rápido vamos a colocarlas por aquí muy bien colocamos colocamos muy bien ya lo hemos colocado vamos a tomar un poco de agua que está por aquí muy bien muy bien ya lo hemos tomado vamos a ver si no quedan más cosas mías por aquí esperamos que no muy bien aquí tierra no 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 muy bien estoy viendo que no que no hay nada más mío se colocan unas cuantas antorchitas por aquí porque pienso que lava muy bien pues yo creo que por aquí vamos a dejar el gameplay de hoy así es lo vamos a dejar aquí no sé por qué coloqué madera muy bien vamos a quitarlo no sé por qué soy tan listo pero tan listo me van a dar un reconocimiento que diga la persona más lista del mundo quién es pues soy yo no sé qué lo digo en plan broma no soy listo bueno aunque en la secundaria estoy sacando buenas calificaciones pero aún así no me considero del todo un Albert Einstein ahí está no cómo se dice bueno cómo se diga bueno vamos a quitar esto de aquí vamos a hacer como una pequeña cabina aquí rápida muy bien colocamos antorcha antorcha y vamos a poner esto por aquí vamos a colocar unos pequeños cubos por aquí vamos a tapar esto muy bien vamos a taparlo ahora vamos a tapar esta parte de aquí muy bien ahí estamos vamos a taparlo completamente porque no quiero que volviendo a empezar el gameplay en el próximo episodio me vaya a aparecer un click a un lado así que vamos a tapar todo esto así estamos muy bien muy bien vamos a tapar esto y nada más cubrimos esta parte de aquí y listo muy bien pues ya tenemos nuestra pequeña guarida esta vez aquí ya hecha y sin nada más que decir pues esperemos si en el próximo episodio capítulo podamos explorar esta cueva sin más aquí yo ya me despido recuerda que tus comentarios y tus likes se te agradecen y nos vemos hasta el siguiente gameplay adiós